Muy buenas chicos, bienvenidos nuevo aquí al canal a TestDroid Y hoy vamos a ver como entrar en el modo seguro de Android Y esto va a ser muy bueno, por lo que os voy a explicar a continuación Comenzamos Sabemos que en los ordenadores existe el modo seguro o el modo de pruebas Y esto de aquí nos permite eliminar cualquier aplicación o programa En este caso que es un ordenador, el ejemplo que yo estoy poniendo Como por ejemplo que es un virus o lo que sea En este modo se desactivan todas las aplicaciones que nosotros habíamos instalado Y solo se quedan las aplicaciones que vienen por defecto De esta forma podemos desinstalar cualquiera que no nos deje Siempre y cuando no sea del sistema que te sale por aquí arriba Como de instalar cualquier aplicación que no se puede mediante comandos AB Por cierto, muchos me lo preguntáis en los vídeos en la descripción Y es como hago para navegar con los gestos de esta forma Y es que yo utilizo esta aplicación Que os voy a dejar el vídeo explicativo justo aquí En esta tarjetita y en la descripción Ahora si, sabemos ya lo que es el modo seguro He aclarado estas cositas Y vamos a ver como se entra en cualquier dispositivo Android Hay diferentes formas La más habitual es manteniendo el botón de Power El botón Y en este menú que nos sale Tendremos que darle a apagar Y lo mantenemos pulsado Y nos sale este pequeño menú Reiniciar en modo seguro Quieres reiniciar el sistema en modo seguro Se inhabilitarán todas las aplicaciones externas que has instalado Esas aplicaciones se restaurarán en la próxima vez que reinicies el sistema Y vamos a darle a aceptar Este método en Huawei sería de la siguiente manera Y es que Mientras se está encendiendo con el logo En el Boot Animation En Huawei tendríamos que pulsar el volumen abajo Y mantenerlo hasta que entre en dicho modo En Samsung Es prácticamente muy parecido Os voy a dejar Como se hace en cada uno Justo aquí En la descripción Y por aquí Os está saliendo un artículo Que he hecho para la página web Y ya lo tenemos por aquí Y como vemos Ahí Ya nos pone que estamos en modo seguro Y como veis Las aplicaciones Ya No son accesibles Y nos dice Aplicación denegada Inhabilitada En modo seguro Así que De esta forma tan sencilla Podemos Hacer lo que queramos En el modo seguro Podemos instalar cualquier aplicación Que creamos que es un virus O podemos utilizarlo Para varias cosas En mi caso Yo no he desinstalado Bueno no he inhabilitado La función De los gestos Por lo que ahora Ya no puedo tirar para atrás Pero bueno Es un mal menor Para salir del modo seguro Tendremos que hacer lo siguiente En algunos dispositivos Sale aquí Una notificación Y le tendremos que dar Para decirle Que queremos salir del modo seguro Pero en otros Con simplemente Volver a pulsar En este menú Le damos a Reiniciar Se nos quitará El modo seguro Y tendremos acceso A todas las aplicaciones Que nosotros Teníamos instaladas Y como veis Una vez Se ha reiniciado Ya No nos dice Que estamos en modo seguro Y tenemos otra vez Acceso A todas las aplicaciones Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Y nos vemos aquí en TestDroid En un próximo vídeo Un saludo